buenas tardes cómo está la gente hermosísima bienvenidos al canal de tarot yo soy 444 mi nombre es nancy para los que no me conocen les doy la bienvenida y estamos en el segmento especial de oráculos el interactivo de oráculos donde vos utilizas tu propia energía para elegir el mensaje que necesitas escuchar si tenemos la opción 1 número lógico angélico la opción 2 runas vikingas y la opción 3 reiki tres energías absolutamente distintas sí así que te pido que respires profundo conectes con una de las opciones número lógico angélico es la opción 1 runas vikingas es la opción 2 y reiki es la opción 3 opción 1 opción 2 opción 3 respiras profundo conectas con una de las opciones me lo dejas saber en comentario qué opción elegiste sí y por supuesto cuando recibís el mensaje me comentas y resonó no resonó y qué pasó vamos con la opción 1 el número 7 el místico para la opción 1 correspondencia angélica arcángel raciel palabras claves estudio introspección soledad intuición una investigación y el mensaje angélica es el siguiente la aparición de este número te pide que conectes con la intuición y que creas en su guía el número 7 es la vibración de los estudios esoterismo e intelectualidad por eso arcángel raciel estará dándote guía en este tiempo de desarrollo espiritual e intelectual tu crecimiento interior es el crecimiento de otros también porque donde un alma se ilumina muchas más se iluminarán importantísimo este mensaje comentame si te resonó augura tiempos éxitos de éxitos académicos en el amor necesidad de hacerte espacio para dedicarte al estudio de algo que te guste mucho pero procura no aislarte demasiado en el trabajo puede aparecer la posibilidad de independizarte en salud es tiempo de meditar de hacer yoga unir cuerpo y espíritu pueden suceder mágicas cosas si focalizas tu mente en forma positiva y creativa estarás transitando un tiempo de profunda conexión álmica contigo mismo que traerá inesperados frutos hermosísima la energía del místico para la opción número 1 vamos con la 2 ay was invita a la determinación y la previsión estás listo para alcanzar los objetivos sin embargo procura no apresurarte en inquietarte si llegaste a surgir si te llega a surgir algún obstáculo las demoras que suelen suscitarse durante la materialización de algún proyecto pueden ser beneficiosas cuando se saben aceptar deberás ser perseverante a la hora de cumplir tus metas te dice esta energía y vamos con la opción número 3 el chakra del tercer ojo si vamos ahí con la intuición este chakra emana una poderosa energía al universo a través de los pensamientos ideas y energías utilizas la mente de manera constructiva aporta tu mente o te boicotea qué interesante cuando está equilibrado se abre nuestro tercer ojo nuestra intuición a través de la intuición uno conecta con su yo superior con su alma y puede recibir mensajes desde el cosmos es importante escuchar la intuición como brújula para la toma de decisiones escuchas tu intuición es momento de integrar los pensamientos constructivos a la poderosa intuición que todos llevamos dentro pon tus metas en marcha en causando todo tu ser utiliza amatistas para abrir tu intuición y soldaditas para aclarar tu mente y aroma mente jazmín bueno espero que te haya resonado esto a ver que te enfoques hacia dónde está yendo opción número 3 déjamelo saber en comentarios y cerramos con un mensajito del universo espero que les haya resonado si el mensaje que ustedes mismos seleccionaron para escuchar porque esto funciona así el interactivo de oráculos vamos las cosas van a mejorar te dice el universo solo necesito un descanso solo necesito un descanso y no todo ocurre de manera inmediata cultivo la paciencia bueno me encantaron los mensajes del universo también espero que les haya resonado como lo dejen saber en comentarios si les interesó este espacio se suscriben al canal activen la campanita guarden el video interactúen así puedo crecer en el canal y me ayudan y me apoyan en este maravilloso canal que lo amo y amo hacerles llegar los mensajes que necesitan escuchar los quiero un montón les mando un beso gigante nos vemos la próxima chau chau chau